¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y bañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí ¿Qué bellos son tus senos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? A bailar y a bailar y a votar ¿Qué? 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 Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Baile este ritmo que escuche a negra Porque su ritmo es el que alegra Baile este ritmo que escuche a negra Porque su ritmo es el que alegra A bailar y a votar Con los modernistas ¿Qué? ¡No! ¡No! Entre ritmos y palmeras, baila la mujer con señal Entre ritmos y palmeras, baila la mujer con señal Ese ritmo que enamora, ese ritmo que emociona Ese ritmo que enamora, ese ritmo que emociona Baila ese ritmo que escupia negra, porque su ritmo es el que alegra Baila ese ritmo, es cumpia negra Porque su ritmo es el que alegra Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me prestes cinco pesos DJ Cico en vivo Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Y así fue mi novia Le gusta bailar Si no me los presta Me la pueden quitar Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando Y me he petadito Pero con mi novia En un rincón Con el sabor de El Salvador Su orquesta San Vicente La Fuerza Musical La Fuerza Musical De Centro América Radio Chivo Quiero que me prestes cinco pesos Peso Quiero que me prestes cinco pesos DJ Cico en vivo Quiero que me prestes cinco pesos Quiero que me prestes cinco pesos Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me prestes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Y así fue mi novia No quiero, quiero Jogarte con mi amor Mejor que tú te alejes Radio Civa Dominando el beat Dominando el beat DJ Cico No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Venga de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Venga de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Venga de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Venga de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Venga de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Venga de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Venga de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Venga de mí DJ seco en vivo Radio Sibar Quiero 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 Ponerme A beber Un cigarrillo Y fumar A la mujer Que mató Mis sentimientos Irá a buscar Tú no debiste Jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho Con mi amor Te juro Pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo De cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa Que algún día Se marchitará ¿Quién te crees? No es mi llanto Es el humo Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa Que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa Lo hermosa Que algún día Se marchitará DJ Cico En vivo Radio Cibar Lo hermosa Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemando mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida Quien todo mi corazón Dejándome una herida ¡Racachincón! 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 DJ Cico en vivo El de la ponera El de la ponera Cumbia del de la novia El de la novia Baila, bosa, baila, bosa, baila, bosa El sábado por la noche Volvió a sonar el tambor En la fiesta cumbia vera Un negro se apareció En un pañuelo amarró Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia soló El negro se amaneció Está ahí bailando cumbia y tomando rojo Vuelve la ponera Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Vuelve la ponera Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Música Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy doctorita mi voluntad Para que no vayas a decir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Sin dejarse de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se entregará Llegaro con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dominando el beat, dominando el beat DJ Cico Radio Cibar Y dice Si, 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 no, no, no Bueno Y llegó la fiesta curiambera Llegó la fiesta cumbianera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbianera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a alegría a bailar Vamos a alegría a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez esta noche esta de sexo y hazlo loco por comerte eso tranquila muchacha estoy loco tu ya te vas lo que alguien me veiera aunque te dijera de adevera con ti para trabajo no se como cuenta pero si mi youtube cuenta esta parada te voy a darle voy a tu medio opción espera no te preocupes si quieres te puche grabándote en esa lupa que cantando digamos ching este poquito loquito yo te pego y te agarro un caudito yo loco sitio donde estemos tu y yo solito vayamos por la luz si no te digo no te redima date otro yo te robarlo dame a callar dale ma voy a que no se te acerque no se te acerque por detrás dame a callar date otro yo te robarlo dame a callar dale ma voy a que tu eres una sinvergüenza y mañana tu no te vas a tener nada puedo adivinar lo que piensas tienes una cara de sinvergüenza tienes una cara de sinvergüenza pongo a ponerle cosas a que se mi mamá y la y lequina dame un beso esta noche esta de sexo dale pa' no se leere el proceso mi mamá y la y lequina dame un beso esta noche esta de sexo mi mamá y la y lequina de mirar mi mamá y lequina mi mamá y la y lequina de mi mamá y la y lequina de nubia grande El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita De repente el talismán, del águil que maría, que linda virgencita El niño se persigna a pensar su medallita De repente el talismán, del águil que maría, que linda virgencita El niño se persigna a pensar su medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento, regresa a su casa, alegre y corriente, delicia a su mamita Mami, mira lo que me encontré 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 Y se encontró una medallita De la Virgen María El niño salió a todos los soldados El niño salió a todos los soldados El niño salió a miles de suspected de 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 deze DJ C5 en vivo ¡Dale Omar! ¡Deje el piqué! ¡Dale, dale, duro! ¡Dale Omar! 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 DJ Seco en vivo Venos a cuidarse y las mariposas también Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Radio Sibar DJ Seco en vivo